En la ciudad de Colorado Springs, Colorado, siete personas murieron esta madrugada durante una fiesta de cumpleaños. Y el autor del ataque se suicidó, informó la policía. Pasamos en vivo con Rosy Sugasti, que nos tiene detalles de este incidente y lo que se sabe hasta ahora. Rosy. Sí, en este momento la escena del crimen continúa, activa varias unidades de la policía del departamento de Colorado. Colorado Springs se encuentran aquí en la escena todavía investigando. Como bien lo mencionaban, seis personas murieron en este tiroteo, ya calificado por la misma policía como una masacre. Una séptima persona también perdió la vida, se habla que era el tiroteo, el pistolero, que fue quien se quitó la vida. La llamada de alerta se recibió alrededor de la medianoche. Aquí se llevaba a cabo una fiesta familiar. Celebraban un cumpleaños cuando el pistolero entró y arremetió a tiros en contra de todos los presentes. Pero hay que destacar que a pesar de que había muchos niños presentes, según nos comentan vecinos, ninguno de esos menores de edad resultó herido por las balas. Repito, son seis personas que resultaron muertas en este lamentable incidente aquí en Colorado Springs. Sí, Rosy, ¿sabemos qué relación había entre el agresor y sus víctimas? Sí, la policía nos está diciendo en este momento que el agresor era pareja sentimental de una mujer que se encontraba en la fiesta, mujer que también perdió la vida en este tiroteo. Regresó al estudio. Muchísimas gracias. Gracias.